El maestro Alberto Correa Muchísimas gracias por la invitación Bueno, el maestro Alberto Correa Una amenencia de la música de la ciudad de Medellín Viene a acompañarnos el día de hoy Para contarnos un poquito sobre su historia Sobre cómo él ha compartido todo su talento en la ciudad de Medellín Ha creado varios proyectos exitosos Que hoy son un referente a nivel internacional De nuestra ciudad de Medellín En la música clásica Maestro, primero que todo Contémosle a la gente quién es usted Usted cumple próximamente 80 años 70 años en la música clásica también Sí, yo soy una persona común y corriente Que nació el 2 de julio de 1942 Aquí en la ciudad de Medellín Y a los 9 años y medio Encuentro la música de una manera fortuita Me habían dejado castigado en el colegio Por cualquier pilatuna Y cuando salgo del castigo por la tardecita Paso por donde ahora quedan Las torres de Bomboná Y ahí quedaba el liceo de la Universidad de Antioquia Y en uno de los salones de clase del liceo Estaba ensayando un coro Que acababa de nacer en la ciudad de Medellín Era la coral Tomás Luis de Victoria Dirigida por el maestro Rodolfo Pérez González Entonces yo pasé Y me impresionó muchísimo esa música Estaban haciendo una obra de Giovanni Pierluigi da Palestrina Que se llamaba El Sicus Servus Es una obra que la recuerdo con todo Con mucho cariño Y me conmovió inmensamente Y todavía a los 70 años me conmueve Entonces yo me quedé aferrado a la ventana Y oí todo el ensayo Yo vivía en el centro de Medellín En Calibío Con Cundinamarca Diagonala Donde está el museo de Museo de Sea Ahora Y a una cuadra del Palacio de la Cultura Entonces yo ya me vine para mi casa Al día siguiente no pude Estaba tan estimulado Que no pude aguantarme Y volví otra vez nuevamente A oír el ensayo Y el maestro se dio cuenta Estuve tres días Oyendo los ensayos Y al cuarto día Él me invitó a pertenecer a la coral Entonces yo le dije Que hablara con mi papá Y eso fue de negociación pues De que no podía descuidar los estudios Y me hizo cambiar muchas cosas Por ejemplo para poder cumplir Con esa parte de la negociación Entonces imagínense usted Que estaba empezando en ese momento La televisión en Colombia Y todo ese Lo impresionante que era ver ese aparato Y entonces Uno prefería ver ese aparato Que cualquier cosa Entonces yo para poder ver la televisión Me levantaba Desde las tres y media de la mañana A estudiar Para poder cumplir con esta obligación De no descuidar los estudios Y empecé a estudiar con el maestro Luego terminé Hice bachillerato Y luego fui a Yarumal A estudiar En el Instituto de Misiones de Yarumal Yo estudié ahí Estudiando filosofía Y entonces Ahí Tomé la música Del seminario Y dirigí Un pequeño grupo de cámara Que se llamaba La pentafilía Y la coral Del seminario Que después se llamó Santa Cecilia Salí de ahí Después de eso Y entré a la facultad De medicina De la Universidad De Antioquia En el año De 1964 Fundo La coral Ciudad de Envigado En el año De 1966 El 24 De mayo De este año Fundo el Estudio Polifónico De Medellín Ya había fundado Antecitos De la coral Ciudad de Envigado El grupo De música Antigua De Medellín Que era un grupo Que trataba De hacer música Del renacimiento Y de la Edad Media Y con el Estudio Polifónico De Medellín Hago este primer Coro Que era masculino En el año 70 Yo me graduo De médico En el año De 1968 En el año 70 Lo convierto En misto Y en el año De 1974 Hacemos la primera Incursión En música Coral Sinfónica Con el oratorio El Mesías El 24 De mayo De 1974 Se hizo el primer Mesías Se repitió El 24 De julio Del mismo año Luego Vuelve a funcionar La orquesta Sinfónica Antioquia En su segunda Etapa Con la orquesta Que yo había hecho El Mesías Y Y a final De año Medellín Cultural Promueve Otros dos Mesías Con la orquesta Sinfónica De Antioquia Bajo la dirección De su director Que era Isban Corbat Luego Cada año Fuimos repitiendo El Mesías Hasta la pandemia Que se hizo Cada año Este Mesías Lo hemos repetido En Bogotá Lo hicimos Cinco veces En Cali En Manizales En Popayán En Barranquilla En Cartagena En Buga En Pereira Luego Al convertirse En el año 74 En Coral Sinfónico Nosotros empezamos A hacer Una gran cantidad De oratorios Y a ser utilizados Por todas las orquestas Del país La orquesta Sinfónica De Colombia La orquesta Sinfónica De Antioquia La del Valle La de La Costa Atlántica La del Café Todos nos llamaban Para todos sus conciertos Fuimos El coro De la Ópera De Colombia De Colcultura Durante varios años Y en el año De 1978 Fundo La orquesta De Cámara De Medellín Porque había Muchos muchachos Que estaban Saliendo Y no tenían Donde hacer Sus prácticas Musicales Y luego Esta orquesta Fue el Germen Para que en el año 1983 El 16 de abril Fundara La orquesta Filarmónica De Medellín Las dos instituciones Son hermanas El estudio Polifónico Y la orquesta Filarmónica Yo dirigí Las dos instituciones Pero compartimos Los mismos Las mismas Sedes Compartimos La misma Gerencia Teníamos Diferente Teníamos Diferentes Situación Jurídica Porque el Ministro El Colcultura En aquel tiempo Nos dijo Que no nos Juntáramos Sino que nos Quedáramos Por separado Pero era La misma Institución En el año 2002 Fuimos nombrados Patrimonio Cultural De la ciudad De Medellín Por el Consejo Municipal Y también Desarrollamos Una amplísima Labor Con la Filarmónica Hicimos Unos 3.500 Conciertos Durante Los 30 Años Largos Que estuve Al frente De la Orquesta Filarmónica De Medellín En diciembre Del año 2013 Decidimos Separarnos Y Volver A funcionar De De manera Independiente Esto Nos hizo Que la Orquesta Filarmónica Siguiera Su Camino Que iba Muy bien Muy bien Y sigue Muy bien Es una Orquesta De referente Internacional Con ganancias De premios Internacionales Y Considerada La primera Orquesta Joven De Ibero Latinoamérica Y el Estudio Polifónico Sufre Un pequeño Trastorno Porque Tenemos Que devolvernos Treinta Años Volver A hacer Otra Orquesta Para poder Seguir Funcionando Pero ya Llevamos Nueve Años Con la Nueva Orquesta Que Hicimos Y Llevamos Unos Doscientos Conciertos Con esta Orquesta Ay maestro Tremenda Historia Y Tremendo Trabajo El que Ha realizado Usted En la Ciudad De Medellín Para Este Sector Musical Y Esta Historia La Que Vamos A Celebrar La Que Dos De Julio Esa Historia Esa Historia De Vida Una Historia Que Dio Nacimiento Entonces A la Orquesta Al Coro Polifónico De Medellín Que Además Es el Coro Más Antiguo De Colombia De Colombia De Lo Que Será Esta Celebración De Los 80 Años Del Maestro Alberto Correa Diez Años De Ellos Dedicados A La Música Clásica Música Bueno, escuchábamos este fragmento, este ensayo acá en Primicia para Cultura TM de lo que será la celebración de vida del maestro Alberto Correa. Maestro, este concierto, esta pieza que estábamos escuchando, ¿de qué se trata? ¿Y qué tiene que hacer la gente para asistir a esta celebración de los 80 años? Sí, esta celebración va a contar con la Sinfonía Número 9, Opus 125 en red de Ludifant Beethoven, conocida con el nombre de Sinfonía Coral, cuyo último movimiento es muy conocido por la gente, que es la Oda a la Alegría y que al mismo tiempo tomó la Unión Europea como himno de toda Europa. Vamos a hacer esta obra que tiene una duración de una hora y siete minutos, ocho minutos más o menos, y esa va a ser la única obra del programa. Se va a hacer en el Teatro Metropolitano el sábado 2 de julio a las 6 de la tarde y es un concierto en el que van a estar la Orquesta Filarmónica de Medellín, la Orquesta Sinfónica del Estudio Polifónico de Medellín, los coros del Estudio Polifónico de Medellín y un coro de unos nietos de nosotros, jóvenes que se llama Juventus y acompañados de cuatro solistas de primera magnitud que han estado conmigo durante todos estos años interpretando oratorios, algunos de ellos muy famosos internacionalmente, como es el caso de Diver y Guita, como es el caso de Sofía Salazar, que actuó en la Ópera Colombia desde el año 1974 y estuvo en Europa actuando hasta hace unos ocho años más o menos. Son como hijos de nosotros y los hemos querido invitar para que estemos todos juntos. Una celebración de vida sin duda con las mejores orquestas de la ciudad de Medellín y justamente ahorita nosotros hablábamos de esa riqueza, de que todo este trabajo durante todo este tiempo le ha dado una riqueza musical también a la ciudad de Medellín. Usted me contaba que la ciudad de Medellín tiene de los mejores músicos, de los mejores directores de orquestas. La ciudad de Medellín ha tenido un crecimiento en los últimos 70 años que es indudable la colocan como la ciudad musical por excelencia de Colombia. Si bien al comienzo de los años 60 muere la primera etapa de la Orquesta Sinfónica de Colombia, a los 74 vuelve a aparecer y la filarmónica convive con la Orquesta Sinfónica de Antioquia desde el año 83 hasta el 93 cuando ella sufre un descalabro total propinado por el cambio que hubo en Colombia político con la Constitución que quitó los auxilios y entonces la orquesta quedó sin ayuda. Nosotros no recibíamos auxilio del Estado, entonces no nos pasó nada, pero a la Orquesta Sinfónica de Antioquia sí le pasó. Pero en aquel tiempo, a pesar de que en los años 60 habían unos ocho coros importantes, ya después, ahora a los 50 años, tenemos en la ciudad de Medellín más de 60 coros. Tenemos directores de coros que se han formado en su carrera de dirección musical. No les ha tocado como a nosotros que estudiamos por nuestra propia cuenta y nos vinimos a graduar ya mayores en música. Estos han hecho su carrera en EAFI o en el Conservatorio de la Universidad de Antioquia. Cuando estábamos, la carrera de músico como músico profesional no empieza sino a partir de los años 70, 75 y eso de una manera no muy profesional, universitaria del año 85 en adelante. Pero ya en este momento tenemos varios conservatorios universitarios. Se han multiplicado las agrupaciones, las agrupaciones de música de cámara, los coros, los solistas. Se han formado los grandes directores que han salido de nuestra ciudad. En este momento Medellín cuenta con seis grandes directores internacionales que dan lustre a la dirección musical en el mundo. Jóvenes importantísimos. ¿Qué decir de solistas? Es que estamos llenos de música, estamos inmersos en música, no nos hemos dado cuenta. Eso ha hecho también que la ciudad crezca aún en el lado no clásico o académico, sino en el lado popular, las agrupaciones que le dan lustre a Medellín. Tenemos grupos como, además de las orquestas populares que estuvieron por los años 60 en nuestra ciudad, ¿quién nos recuerda a Lucho Bermúdez y su orquesta Galán? Toda esta cantidad de gente que estuvo aquí. Tenemos ahora unas agrupaciones como Puerto Candelaria, ¿cierto? Unas grandes agrupaciones que son de nuestra ciudad. ¿Y qué decir de la música urbana? Medellín es el centro de la música urbana, hasta el punto de que los grandes reguetoneros y grandes músicos urbanos vienen a la ciudad de Medellín a encontrarse con los otros, a hacer sus colaboraciones, a grabar en la ciudad. Bueno, maestro, sin lugar a duda, una historia también para festejar, una historia para festejar, para festejar todo este progreso musical que ha tenido la ciudad de Medellín. Maestro, muchas gracias por acompañarnos acá en Cultura TM. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la invitación es entonces, es acompañar al maestro Alberto Correa en la celebración de sus 80 años de vida, 70 de ellos en la industria musical de la música clásica de la ciudad de Medellín. Una persona que ha construido parte de toda esta historia, que el día de hoy nos hace como una de las ciudades más grandes en la música clásica en la ciudad de Medellín, con esa red de escuelas de música que nos permite desde pequeños empezar a formar a todos los niños en otras oportunidades de vida. Las boletas para poder hacer parte de este concierto, de la celebración del maestro Alberto Correa, se pueden conseguir en tu boleta y en las taquillas del Teatro Metropolitano. Esta celebración de vida será el 2 de julio a las 6 de la tarde. Bueno, muchas gracias por acompañarnos acá en Cultura TM, este espacio para resaltar el talento local.